Mujete ha denunciado este martes que la pérdida de empleo femenino triplica la pérdida de empleo masculino, ya que el descenso de mujeres ocupadas en el primer trimestre fue de 48.600 mujeres respecto al trimestre anterior, mientras que nueve ocupados descendió en 15.900 hombres. De hecho, la tasa de empleo femenino se sitúa en el 41,42% y la masculina en el 52,55%, lo que supone 11,13 puntos porcentuales de brecha por género en el empleo. Por comunidades autónomas, la tasa de empleo femenino ha descendido respecto al trimestre anterior en casi todas, con excepción Dragón, Castilla y León, Cataluña y País Vasco, en los que sube ligeramente, siendo beleares la comunidad en la que se ha producido el descenso más pronunciado, pasando de un 49,6% al 47,58%, más de dos puntos porcentuales de reducción. Asimismo, crece el desempleo femenino y se reduce el masculino. Hasta marzo, 21.500 mujeres perdieron el empleo, y el paro ya alcanza 2.413.500 mujeres. Por el contrario, 9.600 hombres encontraron empleo en el mismo periodo, porque el paro masculino se reduce hasta situarse en 2.378.000 desempleados. Por tanto, la tasa de paro masculina baja 4 centésimas y se sitúa en el 19,45%, mientras que la femenina se incrementa 0,26 puntos hasta el 22,78%, confirmando la tendencia de una reducción de desempleados mayor entre los hombres que entre las mujeres. Descenso de mujeres activas. La tasa de paro se incrementa respecto al trimestre anterior en casi todas las comunidades autónomas, salvo en Asturias, Castilla y León, Cataluña, Murcia y País Vasco, donde el paro se mantiene estable o desciende muy ligeramente. La comunidad que registra el mayor incremento de paro es Navarra, que pasa de un 15,2% a un 16,88%. Se incrementa también la brecha de género en la tasa de actividad, situándose en 11,61 puntos porcentuales, por la mayor pérdida de mano de obra femenina. En el primer trimestre, la tasa de actividad de las mujeres descendo hasta el 53,64%, siendo la de los hombres un 65,25%. El sindicato subraya que lo más preocupante es que desfiende el número de mujeres activas en 27,100 mientras se incrementa en 19,700 el número de mujeres inactivas para dedicarse a las labores del hogar. Casi 3,5 millones, 3,405,200. En España se dedican a estas tareas por 359,600 hombres. Desde UGT denuncian lo que consideran una lenta por inesorable expulsión de las mujeres de mercado laboral y exigimos medidas que permitan a las mujeres mantenerse e incrementar su incorporación a un empleo remunerado y de calidad.